Menuda leche que se acaban de pegar los demagogos anti-Superliga. Hola, 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 madridistas, ¿cómo ustedes? Bienvenidos a PodMadridista, televisión en el videoblog más madridista de todo el internet. No sé si os pasa, pero cuando veo que a un demagogo se le caen todos los argumentos y empieza y se queda absolutamente en bola, sin nada que ofrecer, yo es que siento una especie de placer interno. No puedo evitarlo, es una satisfacción enorme. Y sobre todo cuando los demagogos son tíos que argumentan en contra del Real Madrid y en contra de la Superliga. Os explico qué es lo que pasa. Tenemos ya a los ocho mejores equipos de Europa de este año. Los ocho clasificados para los cuartos de final de la Champions y son el Bayern de Múnich, el Manchester City, el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Atlético de Madrid, el Barcelona y, por supuesto, el Real Madrid. ¿Y qué veis en este grupito que llega a esta fase interesante de la competición más importante de Europa? Pensadlo bien, pensadlo bien. Venga, no, 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 no os comáis mucho la cabeza, ¿no? Veis aristocracia del fútbol europeo. Estamos en presencia de ocho equipos que o han sido campeones de Europa, campeones de Champions o de Copa de Europa, o han llegado a la final. De hecho, solo tres no han ganado la Copa de Europa, que son el Arsenal, el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, pero los tres han llegado a finales europeas, a finales de Copa de Europa. El resto, Bayern Múnich, Manchester City, el Real Madrid, el Borussia Dortmund y el Barcelona, los otros cinco han ganado Copas de Europa. Varias, además, están ahí súper rankeados. Los únicos que faltan son los equipos italianos que ya sabemos que han pegado un bajonazo considerable desde hace tiempo y, bueno, que están ahí a ver si se recuperan. Pero la realidad es que a estas instancias de la Copa de Europa no ha llegado ningún equipo de alguna liga random de, yo qué sé, la liga croata, la liga eslovena, o los lituanos, o los de Hungría, ni Rumanía, ni Bélgica, ni siquiera de Holanda, que es un país con tradición importante y que tiene ahí a algunos campeones de Europa, pues no, no han llegado. Así que, todos los que van por ahí diciendo, es que la Copa de Europa es ese elemento que garantiza que el equipo más pequeño, un equipo random de la segunda, puede soñar con aspirar a conseguir ese título alguna vez, si se esfuerza, si llega con ganas y tal, todos esos argumentos son absoluta demagogia barata. Año tras año estamos en presencia de los mismos equipos, los mismos cabrones de siempre. ¿Por qué? Porque esto es de lo que se trata, de tener equipos que tienen potencia suficiente como para llegar a estas instancias de los torneos. Porque la realidad es que la naturaleza es así, no es un problema de no, 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 es que son unos equipos que abusan. No, no existen suficientes Mbappés, Haaland, Bellingham en el mundo como para hacer 50 o 60 equipos y que todos puedan competir. Así que se tiene que producir una criba y estos jugadores terminan jugando en los equipos importantes, en los equipos que pueden tener opciones de hacer cosas, en los equipos que tienen además el músculo financiero, deportivo e histórico como para llegar a estas instancias. Y estos son los equipos que además dan espectáculos, son los que aumentan la pasión por el fútbol, los que tú los vas a ver pase lo que pase. Que incluso si eres una audiencia soft, como me pasa a mí por ejemplo con la Premier, yo no soy hardcore de la Premier, yo normalmente no veo un partido Premier, pero si me pones un Liverpool contra un Manchester City, de repente me animo a verlo. Pues esto es lo mismo. Nadie va a ver los productos de los nuevos partidos, estos que quiere incluir Ceferín aumentando los cupos de Países Random, metiendo cuatro equipos más para meter cuatro partidos morralla que van a incrementar solo el nivel de minutos de carga que van a tener los jugadores y no van a aumentar para nada el espectáculo. No se hace así. El espectáculo te lo dan los mejores jugadores del mundo en los mejores equipos del mundo. Y esta situación se logra pues con los equipos que son. Esto es así. Me duele también ver ahí a los tramposos del Palancas y a los llorones del Atlético de Madrid, pero la realidad es que el Palancas ha ganado Champions y el Atlético de Madrid ha llegado a dos finales, o tres creo que también perdieron una contra el Bayern de Múnich. Ves al Borussia Dortmund que parece que está en horas bajas, pero que es un equipo que hace pocos años tenía a tres jugadores que están ahora mismo en estos cuartos de final. Jadon Sancho, Jude Bellingham y Haaland estaban juntos en el Borussia Dortmund hace tres años. Mirad ese equipo, está ahí por mérito propio, ganando a base de otro tipo de estrategia. Formar jugadores más jóvenes, enseñarles el fútbol élite de alta competencia, venderlos después a un buen precio, sacar un buen dinerito para seguir invirtiendo en más promesas. Y esa es su estrategia y les está funcionando. Y están ahí. Y ellos fueron campeones de Europa creo que en el año 97 o por ahí. Así que también son aristocracia. Cualquier equipo que haya ganado la Copa de Europa podría considerarse aristocracia. Todos los que intentan vender que la Copa de Europa es el sueño de cualquier equipo random, equipo pequeño y que la Superliga iba a ser una cosa super élite, que iba a evitar este tipo de cosas y que si el fútbol for the fans y mis cojones morenos, por favor, enseñarles simplemente este plantel de equipos y que le digan cuál es, dónde están esos equipos random que se supone que van a llegar a estas instancias. Desde luego entre los ocho primeros no están. Y sin embargo, en el formato que propone la Superliga, con las diferentes divisiones, la Star, la Gold y la Blue, compitiendo contra iguales, contra pares, contra gente de un mismo nivel, van a tener más opciones de permanecer en Europa al año siguiente, de permanecer en esa liga compitiendo al año siguiente. Y según van aumentando el nivel y podiendo invertir sin demasiados riesgos, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que una Unión Berlín o cualquiera de estos que no tiene dinero ilimitado, intenta, dice, me voy a la Champions League, no recibes tampoco tanta pasta como debería ser, como para poder decir, mira, este año cojo ese dinero, invierto en jugadores y voy a intentar permanecer y hacer un buen papel. Pues no, al final no pueden con todas las competencias. Esos equipos random pequeños no pueden competir a este nivel. Así que por favor, señores anti Superliga, vayan apartando de su arsenal de argumentos zafios y demagogos el asunto ese de que los equipos random tienen alguna opción de hacer cosas interesantes en la Champions, porque no es verdad. Y desde luego no sería verdad que pudieran hacerlo en mejor medida de lo que lo podrán hacer los equipos que participen en las diferentes divisiones de la Superliga. Porque según se vayan asentando en sus divisiones y compitiendo por ganarlas y así ascender a otra superior, van a poder lograr hacer cosas muy interesantes con diferentes modelos, con diferentes estilos. Algunos decidirán invertir en un gran jugador a ver si le atraen. Otros decidirán invertir tipo Dortmund para vender. Otros decidirán cualquier otro modelo más en bloque, más invertir a lo mejor en un entrenador que les pueda dar solidez sin que tengan que desembolsar grandes cantidades en jugadores. Cualquier cosa. Pero funcionarán porque les habrán tenido la estabilidad económica previa para poder hacerlo. Y no este formato o este modelo que se ha seguido hasta ahora, que prácticamente tiene quebrados a todos los clubes en todas las ligas, menos los pocos clubes sensatos tipo Real Madrid. El resto están pasando muchísimas dificultades financieras. Los de la Premier no les cuento, porque aunque tienen pérdidas todos en sus balances, tienen por ahí ese respaldo de grandes capitales que están especulando con la valoración de los equipos. No están especulando con ganar y repartir dividendos. Están especulando con que lo compré a 700 millones hace 10 años y lo voy a vender a 2.700 el año que viene. Ese es el tema que pretenden los que están invirtiendo en la Premier. No es un asunto de ganar o perder dinero, pero eso no se lo puede permitir cualquiera. De hecho, solo se lo puede permitir aquel que tenga un bolsillo tan acolchonado como para aguantar esos 10-15 años a pérdida total metiendo dinero y metiendo dinero y metiendo dinero para luego recuperarlo en un último momento. El modelo Superliga es mucho más sensato desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del espectáculo. Todo funciona muchísimo mejor con el modelo... Vamos, y para el espectador ni te cuento. O sea, fútbol gratis con una plataforma abierta en lugar de fútbol de pago, pues ya me diréis es que ningún obstáculo hacia la Superliga. Todos son pura y absoluta demagogia. En fin, que cualquiera que os venga con este tipo de argumento, ya sabéis lo que decirles y estamparles en el careto este vídeo o, mira, la miniatura misma para que te digan dónde están los jugadores de los equipos random que ellos esperaban ver a estas alturas en la Champions League. Me interesa conocer vuestra opinión, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!